hola qué tal bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal lectora de libros hoy vamos a comentar la novela que inició la actividad literaria de la escritora isabel allende ya que en el transcurso de esta semana pasada la autora cumplió años cumplió 80 años lo digo porque es de público conocimiento y da también la casualidad que su primer novela la casa de los espíritus también fue publicada hace 40 años o sea cumplía un doble aniversario en esta semana así que ya que fue la novela que inició todo toda su vasta carrera como escritora como autora ampliamente leída una de las autoras más leídas de habla hispana así que bueno vamos a comenzar con la novela que inició todo la casa de los espíritus espero que les guste vean el vídeo hasta el final y suscríbanse al canal denle me gusta y comenten qué les pareció la novela así que bueno empecemos vamos a empezar de una manera un poco distinta esta vez en vez de contarles yo de qué se trata la novela les voy a ir leyendo pequeños fragmentos para que para que vayan tratando de no solamente de conocer un poquito la historia sino de entender a la autora ver de qué manera ella describe cómo describe a los personajes cómo nos cuenta la novela cómo va hilvanando los los hechos que van pasando uno con otro y así nos va permitiendo entrar en este hermoso mundo maravilloso que ella ha creado con todas sus sus novelas y bueno les empiezo a leer uno rosa la bella barrabás llegó a la familia por vía marítima anotó la niña clara con su delicada caligrafía ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde cuando se quedó muda escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto evidentemente la persona que está narrando la historia es un personaje más del presente y que nos cuenta cómo cómo empezó todo el día que llegó barrabás era jueves santo venía en una jaula indigna cubierto de sus propios excrementos y orines con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso pero ya se adivinaba por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto el gigante legendario que llegó a ser aquel era un día aburrido y otoñal que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de doce en la parroquia de san sebastián a la cual existió con toda la familia en señal de duelo los santos estaban tapados con trapos morados que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía y bajo las sábanas de luto la corte celestial para si parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza sin que las velas el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto fíjense ustedes acá que que notable no la imagen que nos hace ver la iglesia parecía una casa a la espera de una mudanza porque porque estaban todos los santos tapados en señal de duelo pero a la persona que está escribiendo le daba la sensación de que parecía una mudanza no una casa con todas las 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 pertenencias embaladas los muebles tapados próxima a a llevarse todo de ahí a otro lado no que 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 imagen no se erguían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos de cuerpo entero con sus rostros idénticos de expresión constipada sus elaboradas pelucas de cabello de muerto sus rubíes sus perlas sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de nobles florentinos el único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia san sebastián porque en semana santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente atravesado por media docena de flechas chorreando sangre y lágrimas como un homosexual sufriente cuyas llagas milagrosamente frescas gracias al pincel del padre restrepo hacían estremecer de asco a clara o sea la conclusión que sacamos de este primer párrafo es que llegó a la casa un perro barrabás que iba a ser enorme que venía pobrecito medio muerto en una jaula de rodeado de sus propios excrementos y que estaban yendo o ingresaban a una iglesia que en señal de luto tenía todos sus santos tapados con mantas que parecían embalados para una mudanza bueno vamos a saltar ahora un poquito en la historia capítulo 5 los amantes la infancia de blanca transcurrió sin grandes sobresaltos alternando aquellas calientes veranos en las tres marías donde descubría la fuerza de un sentimiento que crecía con ella y la rutina de la capital similar a la de otras niñas de su edad y su medio a pesar de que la presencia de clara ponía una nota extravagante en su vida todas las mañanas aparecía la nana con el desayuno a sacudirle la modorra y vigilarle el uniforme estirarle los calcetines ponerle el sombrero los guantes y el pañuelo ordenar los libros en el bolsón mientras intercalaba oraciones murmuradas por el alma de los muertos con recomendaciones en voz alta para que blanca no se dejara embaucar por las monjas esas mujeres son todas unas depravadas le advertía que eligen a las alumnas más bonitas más inteligentes y de buena familia para meterlas al convento afeitan la cabeza a las novicias pobrecitas y las destinan a perder la vida haciendo tortas para vender y cuidando viejitos ajenos esas eran las recomendaciones que le daba la nana a la nena que iba al colegio de monjas que tuviera cuidado con las monjas el chofer llevaba a la niña al colegio donde la primera actividad del día era la misa y la comunión obligatoria arrodillada en su banco blanca aspiraba el intenso olor del incienso y las azucenas de maría y padecía el suplicio combinado de las náuseas la culpa y el aburrimiento era lo único que no le gustaba del colegio amaba los altos corredores de piedra la limpieza inmaculada de los pisos de mármol los blancos muros desnudos el cristo de fierro que vigilaba la entrada era una criatura romántica y sentimental con tendencia a la soledad de pocas amigas capaz de emocionarse hasta las lágrimas cuando florecían las rosas en el jardín cuando aspiraba el tenue olor a trapo y jabón de las monjas que se inclinaban sobre sus tareas cuando se quedaba rezagada para sentir el silencio triste de las aulas vacías pasaba por tímida y melancólica sólo en el campo con la piel dorada por el sol y la barriga llena de fruta tibia corriendo con pedro tercero por los potreros era risueña y alegre su madre decía que esa era la verdadera blanca y que la otra la de la ciudad era una blanca en hibernación o sea la misma persona la misma nena con dos actitudes completamente distintas según el entorno y según la época del año obviamente en la escuela una nena más bien tímida retraída no muy sociable que más bien le gustaba disfrutar de la soledad con su contraparte en la época de vacaciones en el verano en el campo al sol corriendo comiendo fruta alegre feliz risueña por eso la la metáfora que hace a través del personaje de clara que es la mamá de blanca de la blanca en hibernación en la época del invierno cuando estaban en la escuela contra la clara en todo su apogeo la verdadera perdón la verdadera blanca en el campo sonriente alegre llena de vida bueno volvemos a saltar en la historia y nos vamos al capítulo 9 la niña alba alba nació parada lo cual es signo de buena suerte su abuela clara buscó en su espalda y encontró una mancha en forma de estrella que caracteriza a los seres que nacen capacitados para encontrar la felicidad no hay que preocuparse por esta niña tendrá buena suerte y será feliz además tendrá buen cutis porque eso se hereda y a mi no tengo arrugas y jamás me salió un grano dictaminó clara al segundo día de nacimiento por esas razones no se preocuparon de prepararla para la vida ya que los astros se habían combinado para dotarla de tantos dotes su signo era leo su abuela estudió su carta astral y anotó su destino con tinta blanca en un álbum de papel negro donde también pegó unos mechones verdosos de su primer pelo las uñas que le cortó al poco tiempo de nacer y varios retratos que permiten apreciarla tal como era un ser extremadamente pequeño casi calvo arrugado y pálido sin más signo de inteligencia humana que sus negros ojos relucientes con una sabia expresión de ancianidad desde la cuna así lo tenía su verdadero padre su madre quería llamarla clara pero su abuela no era partidaria de repetir los nombres en la familia porque eso siempre siembra confusión en los cuadernos de anotar la vida buscaron un nombre en un diccionario de sinónimos y descubrieron el suyo que es el último de una cadena de palabras luminosas que quieren decir lo mismo años después alba se atormentaba pensando que cuando ella tuviera una hija no habría otra palabra con el mismo significado que pudiera servirle de nombre pero blanca le dio la idea de usar lenguas extranjeras lo que ofrece una amplia variedad claro porque decía esto alba que no iba a tener posibilidad de ponerle nombre a su hija porque la primera que inició la tradición fue la abuela clara que le puso nombre a su hija blanca y nuevamente usaron otro sinónimo para nombrar a la nieta alba como que se estaban acabando ya las opciones entonces si alba después tenía otra una hija qué nombre le iba a poner que fuera sinónimo pero bueno la madre le dio la la idea de decir bueno no te limites solamente al castellano puedes utilizar otras lenguas que puedas para encontrar un sinónimo de blanco de nivio había otro nombre para poder ponerle a tu hija si es que tenés una hija obviamente bueno y acá nos están dando un dato interesante también parece que la paternidad de esta nena estaba un poco controvertida pero bueno eso seguramente está mejor explicado en alguna otra parte del libro pero tampoco es que vamos a develar todos los misterios ahora porque la gracia de esto obviamente es leer la novela entera que es muy hermosa y bueno y saben cuál es la historia de esta novela isabel allende estaba en un momento muy importante de su vida como en una encrucijada necesitaba desahogarse y qué hizo le empezó a escribir una carta lo que para ella era una carta a su mamá con la cual siempre habían tenido mucho diálogo pero bueno circunstancialmente estaban separadas físicamente estaban viviendo en dos países distintos y isabel allende arranca esta novela como una carta dedicada a su mamá para contarle un poco para desahogarse y empezó en esa carta a querer hacer como una especie de novela basada en su propia historia en la historia de su familia en acontecimientos que ellos habían tenido que pasar como familia como ella como persona y bueno y así ahí nació esta novela tan hermosa bueno vamos a hacer un salto nuevamente y nos vamos a ir al el último capítulo antes del epílogo capítulo 14 la hora de la verdad alba estaba encogida en la oscuridad habían quitado de un tirón el papel engomado de sus ojos y en su lugar colocaron una venda apretada tenía miedo recordó el entrenamiento de su tío nicolás cuando la prevenía contra el peligro de tener miedo al miedo y se concentró para dominar el temblor de su cuerpo y cerrar los oídos a los pavorosos ruidos que le llegaban del exterior qué interesante no esto de entrenarse para no tenerle miedo al miedo es un lindo concepto para pensar y tener en cuenta procuró evocar los momentos felices con miguel buscando ayuda para engañar al tiempo y encontrar fuerzas para lo que iba a pasar diciéndose que debía soportar unas cuantas horas sin que la traicionaran los nervios hasta que su abuelo pudiera mover la pesada maquinaria de su poder y sus influencias para sacarla de allí buscó en su memoria un paseo con miguel a la costa en otoño mucho antes de que el huracán de los acontecimientos pusiera el mundo patas arriba en la época en la que todavía las cosas se llamaban por nombres conocidos y las palabras tenían un significado único cuando pueblo, libertad y compañero eran sólo eso pueblo, libertad y compañero y no eran todavía contraseñas trató de volver a vivir ese momento la tierra roja y húmeda el intenso olor de los bosques de pino y eucaliptos donde el tapiz de hojas secas se maceraba después del largo y cálido verano y donde la luz cobrisa del sol se filtraba entre las copas de los árboles trató de recordar el frío, el silencio y esa preciosa sensación de ser los dueños de la tierra de tener 20 años y la vida por delante de amarse tranquilos ebrios de olor a bosque y de amor sin pasado, sin sospechar el futuro con la única increíble riqueza de ese instante presente en que se miraban, se olían, se besaban y se exploraban envueltos en el murmullo del viento entre los árboles y el rumor cercano de las olas reventando contra las rocas al pie del acantilado estallando en un fragor de espuma olorosa y ellos dos, abrazados dentro del mismo poncho como siameses en un mismo pellejo riéndose y jurando que sería para siempre convencidos de que eran los únicos en todo el universo en haber descubierto el amor bueno, hasta acá espero que esto les haya generado inquietud intriga, ganas de leer la novela si ya la leyeron, obviamente espero sus comentarios cuéntenme qué les pareció ustedes saben que Isabel Allende es una de mis escritoras favoritas que leí bastantes de sus novelas que me gusta mucho su manera de escribir su manera simple, sencilla, fluida llega mucho al lector tiene una forma muy linda de describir de contarnos lo que pasa y eso hace que sea muy amena para leer entonces siempre va a ser una autora que va a generar mucha aceptación en el público lector así que bueno espero que este video les haya gustado espero sus comentarios suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un video nuevo ponganle me gusta a este video compártanlo difundamos la lectura difundamos esta novela y bueno espero que seamos muchos más los amantes de la lectura y sumemos más a esta hermosa comunidad este hermoso hábito así que los espero en el próximo video del canal lectora de libros chau chau